La pandemia del coronavirus ha afectado a muchos sectores, pero también ha sido la oportunidad para que jóvenes de la localidad demuestren su creatividad. A pesar de todo esto y la economía como está el factor de desempleo y todas las circunstancias que está pasando al momento, nos hemos visto obligados a implementar este tipo de servicios de bioseguridad por la seguridad de todos los guarandeños. Macrolin es un servicio de desinfección y productos de limpieza, instala mamparas para autos, desinfecta con ozono, kits de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Estamos instalando unas mamparas de estándar para todos los vehículos que brindan el servicio a toda la ciudadanía, ya sean taxis, camionetas, pues que todo esto es un implemento de bioseguridad, donde el brindar el servicio, tanto personalmente, viendo la seguridad de choferes como los usuarios que están utilizando los vehículos, entonces vamos a estar un poco más protegidos. Este mecanismo nuevo del ozono se está implementando, ya que por medio del aire natural, el oxígeno que nosotros respiramos, mediante esta máquina, una descarga, se separan los dos átomos de oxígeno, dando lugar a formarse con el tercer átomo, el ozono, que sería el O3. Esto se va transformando. Su talier y punto de atención está ubicado en la Ciudadela Juan XXIII, en la última calle conocida como Ángel Celio Montenegro. Nosotros contamos con una gama amplia de productos de limpieza, como son el amonio cuaternario, productos de desinfección, como desinfectantes, con todos los aromas, aromatizantes, cloros, alcohol y todos los kits de bioseguridad que nosotros necesitamos en este momento. Ahora no hay necesidad de viajar a otra ciudad para aprovechar estos servicios. Emprendedores guarandeños le garantizan estos trabajos. Aquí en la ciudad de Guaranda estamos ahorita implementando este nuevo método que como nosotros siendo guarandeños mismo con este emprendimiento, estamos brindando este servicio a toda la ciudadanía, a todos los guarandeños que necesiten tener este servicio aquí a las órdenes. Con cámaras de Gladys María Leumiguanó, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.